La Biblia de la Cámara 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 Yo cuando me escribí a alguien así enseguida concheo el Facebook Lo enlapé Si no hay que robarlo con dos cojones Es el tema que viene Si, lo veo flojo No me digas nada Ya no puedo contar Si no hay que robarlo 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 Esto es mas lento Si no hay que robarlo Si no hay que robarlo Toma 5 Chico No me digas nada Que yo no pueda contar No me hables del secreto Si no me van a matar No me hables al oído Y no digas mi amor No ves que soy un hombre No puedo aguantármelo Cállate 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 Por favor No ves que él es mi amigo Y yo respeto la relación A vos no te importa nada Tan solo es una cuestión Buscando cuidar las formas Manejan la situación Pero estas muy complicada Ya todos saben quién sos Y digo Cállate Cállate Oh Cállate Por favor Cállate 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 Por favor Cállate 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 Por favor Cállate Por favor Cállate 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 Por favor ¡Gracias!